Yo papá, este es el DJ Choker, mi hermano. Cuidados, este es el medio. Te llamamos Redanso, formó el accidente. Broca Famous, mi hermano. Broca Famous, te escupí. Broca Famous, papá, oíste, eso es lo que hay en la calle. Y el DJ Choker es lo que hay en la calle. Orlando en la casa. Ya tú sabes, aquí desde Colombia, acá he estado, yeah.